Música 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 Hola Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, ¿qué produjo? Aquí viene el españolito. Oye, el españolito, la torre española está aquí. Aquí está el hombre, el torero. Oye, el señorito, la torre española está aquí. 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 Aquí vamos con la viga que se viene a enfrentar la trompeta. Vamos, vamos. 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 pintada de color rojo que la santa de mi vida y de lo peinada, descuidada, tratada en una palabra abanjonada, con el puerto de las tiradas ¡Sí! 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 Ok. ¡Sí! Que la viva se me está calentando, que mamita lo está esperando, mamita Dice, venga papi, yo lo consuelo, venga, venga ¡Venga papito! ¡Ay, que cante lo saque! ¡Que cante lo saque! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡ hence la ofus capi! ¡Mamonelo un pozo! ¡Vamos a numeros pozos! ¡Sí mamá! ¡Vamos! 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 Aquí está Malikami Sequea también. Vengan los que ya están clasificados. Vengan los tres. Llévense a otro a tirar su robo. Sin su cuerpo ha eliminado. ¿Cuál es? ¡Venme! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí tenemos a los tres clasificados. Ahora va a ser así. Ahora va a ser así. El español va a cantar. Para que el español siga vivo, tiene que venir por lo menos una persona a bailar aquí arriba. Si no, el español se va por España. ¡Venme! 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 ¡Vamos! Creo que no he entendido, se aprueba pero no he repetido, para que siga vivo el resto del día, que es porque logra ser que alguien vaya a bailar con él. Tiene que saber que hay que venir a bailar aquí, alguien tiene que venir a bailar aquí, hay que saber ser eterno. ¡Vamos a los postos! ¡Vamos a los postos! ¡Tenemos el mismo! Tiento de palmas, y arriba, y arriba, ese es todo lo que dice, ¡bate, bate! ¡Hecho, bate! ¡Bate y bate! ¡Hecho, bate, bate! ¡Hecho, bate, 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 bate! A ver que baila conmigo, a ver que baila. ¡Digo yo, voy! ¡Digo! ¡Digo! Venimos para que veas Venimos para que veas Venimos Venimos para que veas Venimos para que veas Venimos para que veas Banco Español sabe que paso Que te invito Para La silla te espera Venimos La silla te espera Venimos para que veas Venimos para que veas Si no traía nadie de party Porque ya los amigos lo han votado Ya ganaron Entonces usted está casi dispuesto Venimos para que veas 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 Yo me ve la mirada, se acercó y sigue sin nada Me agarró, perdí la cara y a la batista me agarró Mayoresa, ella me va reconociendo mayoresa Con lo que había tomado, se me lo toco a la cabeza Hermano, ni la tonte que te sale por ahí Y nos queda una, yo creo que me van a ganar el premio yo Porque nadie quiere venir Qué dicha, me lo llevo para casa Señores, que no hay nada ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Señoras y señores, aquí está la que se va a comprar la joyería Santo Domingo, mamita, bueno mi amiga, gracias a usted por estar aquí con nosotros, recordarles que todos los jueves estamos acá con todos ustedes, nosotros normalmente tenemos una manera de despedirnos, somos Cintro Pedagógico, el programa aquí todos los jueves en el Vino Particular, nos encanta estar y con esto, que es su temita el señor Tito Nieves, nos vamos a despedir de todo este público lindo y de la gente linda que está en casita, se me dijo, nosotros dice 107.1, todos los sábados, usted tiene casita, con el nuevo rey de la radio, que es el hijo de mamá.